Hola amigas de YouTube, ¿cómo están? Les habla aquí de nuevo su amiga Carmen. Miren, me encuentro en Genford, California con mi cuñado. Ignacio Gómez o Nacho. Alias el Nacho, así es. Sí, en esta ocasión les traemos unas ricas carnitas. El primer paso es a requemar muy bien la manteca que esté muy caliente y pues síganos viendo para continuar el proceso. Así es, empezamos. Bueno, lo primero que vamos a comenzar es agregar la manteca. Ok, pues vamos a comenzar agregando la carne para que agarre color. ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente paso? Ok, cañada, mira. Ok, la carne ya está sellada ahorita. Si es poquita carne la que van a cocinar, puede, o sea, está perfecto así. Ya nomás es cuestión de bajar la lumbre y poner los demás ingredientes. Ahorita como yo es más cantidad la que vamos a preparar, vamos a retirar esta y seguir sellándola además. Y ya continuamos con el proceso. Ok, vamos a sacar la que ya está sellada. La que ya está sellada ahorita. Sellamos la demás. Sí. Ok, y luego la volvemos a juntar todas. Volvemos a juntarla todas, ajá, ya con la lumbre un poco más baja y ponemos los ingredientes. Sale. Ok. 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 ¡Suscríbete al canal de Lupita y Lucio Ochoa! ¡Así es! Entonces ahora cuñado, ¿qué vamos a hacer ahí? Ok, ahora vamos a sellar la otra parte. La segunda parte. Ya sellando esta, vamos a poner toda para atrás. Ok. Ok, pues ahora vamos a seguir con el siguiente paso. Vamos a agregar la carne que ya tenemos acá sellada. Ahora vamos a agregar las patitas de puerco. Eso es al gusto. Hay gente que le gusta ponerle, hay gente que nomás la pura carne con cuero, pero eso es opcional. Pero pues les da muy buen sabor también. Ok, ahora vamos a agregar los condimentos. Tres cabezas de agua, cinco hojas de laurel. Y ahí, ¿la vamos a dejar coser? Sí, cocinarla ahora más. Luego les vamos a decir por cuánto tiempo, ¿verdad? En total. En total, ajá. Ok, ahora vamos a agregar el cuero. Algo muy importante. El cuero a mí me gusta agregarlo ya casi al final porque eso está rápido, 25 minutos ya está. Es opcional, hay gente que le gusta ponerlo junto y empiezan a sacar cuero así como para prepararlo para botana nomás, pero es opcional. Para calmantes que le llamamos, ¿verdad? A mí lo personal me gusta sacar todo junto. Ok, ya está el siguiente paso y esperamos unos 40 minutos. Ajá. Y para los calmantes hay que agregarlo al mismo tiempo con la carne. Sí, y ya puedes sacar el cuero y después las carnitas, pero es opcional eso. Ajá, ¿cómo a cuánto tiempo sacaríamos los cueritos antes de estar las carnitas? Unos 30 minutos. 30, 35 minutos ya están. Dependiendo qué tan doraditos los quieran, ¿verdad? Dependiendo, ajá, qué tan doraditos los quieran. Y algo muy importante también, ese es el buen complemento, mi gente. Bueno, pues, si no, al que prepara las carnitas, si no tiene esto, pues no creo que sirva muy bien la receta. No, eso es broma, mi gente. Dile salud, dile pues salud. Ay, salud. Que lo sepan de una vez. Que al macho, que el vicio de Miguel es la Pepsi y el del cuñado es la Tecate. Sí, ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es agregar dos tercios de sal en una taza de agua, muy bien. Y vamos a disolver con una cuchara. Ok, eso se disuelve la sal primero y agarra mejor la carne. Es mejor disolverla en agua. Agarra la sal mejor. Ok, y lo vamos a hacer, ¿cuántos minutos antes de terminar? ¿Cuánto tiempo? Esto es unos 20 minutos antes de terminar. Ok. Y ya ahorita y el siguiente paso va a ser, pues, retemar la azúcar. Ah, bueno. Para darles color. Ok, entonces lo agregamos. Ahí está. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer es agregar el azúcar a una cazuela. Y la vamos a caramelizar. A medio fuego alto y una vez que ya se empiece a caramelizar, aquí les vamos a ir enseñando. Como pueden ver, ya aquí ya está muy bien requemada la azúcar. No hay que dejarla que se ponga más prieta porque va a tomar un color amargoso. Se hacen amargosas las carnitas. Se hacen amargosas. ¿Y de ahí, cuñado, qué le va a poner? Vamos a agregarle agua. Ok, ahora. Lo de medio paso. Ajá. Para que se le desbarate. Ok. El caramelo se va a hacer un caramelo. Y ya el color va a quedar arriba, es lo que le vamos a poner a las carnitas. Muy bien. Este paso es súper, súper importante, ¿no? Sí. Ok, ahora sí nos vamos a ir directo a llevarle a las carnitas. Ok, ahora sí vamos a empezar a agregarle a las carnitas. Pieza por pieza, es mejor, quedan mejor pintadas. Ya, papá. Pieza por pieza, es mejor, quedan mejor pintadas. Ok, ahora vamos a agregar el jugo de dos limones. Y vamos a dejar la cáscara dentro del cazo. Ok, y ahorita ya en 20 minutos ya nuestras carnitas quedaron listas. Ok. Ya les enseñamos el siguiente paso. ¿Ahora qué estamos haciendo ahí, cuñado? Ya vamos a sacar, ya quedaron nuestras carnitas muy bien, ricas. Ya las probamos. ¿Sí? Sí. Ok. Muy buen color. ¿Estás contento con tu trabajo, verdad? Claro que sí. ¿Y si alguien? Ojalá y a la gente le guste, ¿no? Sí. Cuñado, y si alguien de aquí de California quisiera contratarte para estas carnitas y todo, sí. No, claro. Sí, diles al canal de tu esposa para que... Es Lupita y Lucy Ochoa. ¿Era? Y aquí estamos y les vamos a seguir trayendo más cosas, vamos a meter asados también en el canal de ella. Ajá. Y mucho más cosas. Mucho más bien, ¿en verdad que sí? Sí, sí, nos viendo. Ajá. 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 Bueno, pues ya que están las carnitas listas, vamos a picar la carne para hacer unos tacos. Aquí Carmen Ochoa para que nos dé el buen visto. Ponle un poquito de perito. A ver si ya la hago, ya me puedo casar o ya me pueden contratar, a ver qué les parece. Con cinco hijos, si quieres saber si se puede casar. Ya estás más amarrado que nada. A ver cuña, pues a los dos al mismo tiempo. El taco, lo miras. Y él te dice cómeme. Delicioso. Como digo yo, realmente delicioso. No, pues ahí está. Tiene la receta, suscríbanse, denle un like al video. Y pues nosotros también. Invítalos al canal de tu esposa. Yo como, yo mientras como. Ok, pues nosotros vamos empezando con nuestro canal. Se llama Lufita y Lucy Ochoa. Ahí vamos a traerle muchos más platillos. Y pues como les digo, si les gusta, suscríbanse, denle un like y sigan viendo nuestros videos. Y ah, yo no olvide mi gente, para las carnitas hay que con una buena cerveza porque, bueno, es el complemento. ¿Cuál es tu favorito? Oh, la mía, Tecate. ¿Tecate? Like, ya. Porque engordo. Sí. Y que conste que el Tecate no nos está dando promoción y nosotros sí le estamos dando. No, pero hay que promocionarlo, sí, claro. Así es. Oye, cuñado. ¿Cómo diría Carmen Ochoa? Delicioso, ¿no? Otro poquito. A ver, y Nacho, la clave es a ver si sabe la otra. No, no la sé. Ni otra es realmente delicioso. Y como dice mi esposa, gracias, gracias por ver el video. Andale. Esa es de mi suegra, el dicho, claro. Realmente delicioso, Nacho. ¿Te quedaron? Y ya sabe mi gente, si alguien aquí alrededor de Jemport está interesado en contratar mis servicios, pues aquí estamos. Oye, diles, ¿tienes otra receta de carnitas? Esa lleva naranja. Sí, están en el canal de mi esposa. Tengo otra que lleva naranja, cerveza, Coca-Cola, es para pintar. O un poco más de ingredientes, pero también están muy buenas. Ya ven, amigos. Bueno, amigas y amigos, si les gustó este video de carnitas para negocio, porque son dignas, dignas estas carnitas para negocio, sinceramente. Pero antes prepárenlas para su familia. Ok, estoy segura, esto para un cumpleaños, ¿verdad, cuña? Un bautizo. O alguien que se quiera echar la soga al cuello, o alguien que se quiera casar, también. ¿Por qué no? También. Así es, amigas. Si les gustó el video, regálanos un like. Suscríbete si aún no lo estás. Y pues te invitamos al canal. Aquí está apareciendo el nombre del canal. En la cajita de información también va a estar el link. Y pues muchas, muchas gracias. Si les gustó el video, los invitamos a compartir, ¿verdad, cuñado? A compartir, ¿por qué no? Muchísimas, muchísimas gracias. Los queremos un montón. Un montón.